Está usted aquí para contarnos lo que hace la Universidad de Huelva en favor del Patrimonio Cultural Inmaterial, además también coincidiendo con que se acaban de celebrar aquí en la Unubense las primeras Jornadas Internacionales de Patrimonio Cultural Inmaterial. Antes de hablar de estas jornadas, ¿qué es lo que se hace sobre todo y cuánto se hace en la Universidad por este asunto? En la Universidad de Huelva llevamos muchos años trabajando sobre patrimonio cultural inmaterial fundamentalmente en el seno de un grupo de investigación que es el Grupo Observatorio de Cultura y Patrimonio y bueno, yo misma, desde que empezamos la especialización en temas de patrimonio cultural dentro del actual Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Facultad de Humanidades pues mi línea de investigación ha sido preferentemente el patrimonio cultural inmaterial técnicas, conocimientos, formas de hablar, tradición oral de todo tipo, danza, cante, baile entonces, este conjunto de patrimonio es muy importante, que es fundamental para entender nuestra historia nuestra cultura, es quizás de los patrimonios más desconocidos y que menos se han tratado dentro de la investigación por muchos aspectos y muchas cuestiones que no voy a entrar en ello, pero que dentro de la Universidad de Huelva en el grupo que yo lidero, pues sí, hemos apostado por trabajar sobre este patrimonio y la verdad es que están unos frutos muy importantes Mi interés por el patrimonio cultural en general y material viene de antiguo, viene sobre todo porque tengo una trayectoria investigadora muy fuerte en la actividad pesquera, en la academia nacional e internacional y claro, cuando yo empecé a investigar, la actividad pesquera era, en Huelva era el 10% del PIB y había 12.000 personas trabajando en el sector pesquero y en Andalucía también era una fruta importante en este momento prácticamente es el 0,3% del PIB, que es nada, es decir, que significa que se ha perdido mucho claro, yo he conocido cosas, actividades, modos de vida, técnicas, que se han ido perdiendo en estos últimos 30 años yo vivo 32 años en la Universidad, creo que es importante, es muy importante documentar, preservar, mantener, estudiar y difundir a la sociedad lo que ha sido nuestro pasado, lo que aún es nuestro presente y lo que debe ser parte de nuestro futuro Cabe destacar la diversidad de temáticas que se han tratado en las jornadas y también dos conferencias que hemos tenido de dos referentes en cuestiones de patrimonio una ha sido Celeste, que por suerte la tenemos aquí en nuestra Universidad y otra ha sido la de María Gunde, que dio inicio a la segunda sesión de las jornadas y ella representa parte del cuerpo del Ministerio de Cultura tuvimos también la suerte de contar con ella y con su experiencia porque es una de las personas que más conoce sobre la gestión que se lleva a cabo de patrimonio vinculado con la UNESCO, desde el Estado hacia la UNESCO En Andalucía la legislación no habla de patrimonio inmaterial, habla de actividades de interés etnológico Nunca se había hecho en Andalucía un expediente para la catalogación de una actividad de interés etnológico hasta que la delegación provincial de Huelva afrontó el reto de incluir uno y el primer expediente que se hizo fue sobre la fiesta de las Cruces de Mayo en la provincia de Huelva un expediente que al final no ha llegado a ser big, no ha llegado a incluirse en el catálogo pero fue el primero que se ha hecho y a raíz de ahí se hizo muchos más expedientes en Huelva la verdad es que se ha trabajado muchísimo sobre patrimonio etnológico sobre patrimonio cultural inmaterial en particular tenemos bastante en el catálogo del patrimonio podemos destacar desde las danzas de la provincia de Huelva un expediente bastante importante en el que yo también participé el Corpus Hinojo también está y bueno, recientemente el Fandango ¿Por qué se ha apostado desde Huelva por esta jornada? ¿Por qué ha sido importante que estas jornadas se celebren en Huelva? ¿Y qué objetivos han tenido? Estas jornadas se plantean como una de las actividades, espero que no la última de un proyecto de investigación, sí de este proyecto pero espero que no la última dentro de nuestras investigaciones pero sí es una jornada en la que vemos que ya tenemos muchísimo que transmitir que compartir de todos nuestros conocimientos sobre patrimonio digamos que en Huelva y en la Universidad de Huelva se ha convertido en un foco importante de investigación sobre patrimonio cultural inmaterial que está radiando y está radiando hacia otros muchos puntos, de hecho en las jornadas han participado más de 100 inscritos y gente de muchísimas partes del mundo gente de Argentina, de México, de Colombia, de Túnez, de Marruecos, de Francia, de Italia y bueno, y esos que no eran presenciales y bueno, y dentro de las limitaciones que tenemos con la situación en la que estamos, de pandemia, pero ciertamente nos están llamando mucha gente a Huelva, a la Universidad de Huelva para que apoyemos, para que ayudemos, para que compartamos nuestros conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todos estos años por eso digo que las jornadas han sido, digamos, un punto de inflexión importante de abrirnos aún más, aún más a la internacionalización de nuestros conocimientos sobre patrimonio Un inventario del patrimonio cultural pesquero de todo el espacio atlántico desde Huelva hasta Escocia y en el cual estamos ahora en la fase de implementar técnicas para medir el valor ¿Por qué? Porque tú a un político no le puedes plantear que hay que preservar determinados tipos de actividades o determinados tipos de bienes culturales sin nada a cambio Tienes que decir, mira, es que la sociedad valora esto de esta forma Entonces hay técnicas de valoración cuando hay productos que no se comercializan que no tienen un mercado, o servicios, o actividades y que por lo tanto no tienen un precio de referencia para que puedas decir cuánto valen ¿Qué es lo que se hace? Pues igual que se hace con el medio ambiente Hay técnicas indirectas, de valoración contingente, de valoración por precios idónicos de valoración por técnicas del coste y viajes, de por qué la gente se desplaza a un sitio a ver algo y qué esfuerzo tiene económico eso y eso está en proporción también al valor que esa persona está dando a ese bien y por lo tanto, bueno, pues son ese conjunto de técnicas lo que estamos haciendo en mi grupo de investigación con el patrimonio cultural pesquero y lo que dé en contexto del proyecto de investigación que dirige el profesor Azariste Jiménez y que está dirigido al patrimonio UNESCO hemos tratado de implementar, hemos trabajado en técnicas de valoración, por ejemplo para algunos de los bienes que están incorporados en los inventarios de la UNESCO españoles por ejemplo, para los patios de Córdoba estamos desarrollando otras técnicas para, por ejemplo, para la Calde Morón estamos también trabajando en otras técnicas de valoración contingente para otro tipo de bienes que suponen muchas encuestas y mucho trabajo de campo ¿cuál ha sido el problema? que cuando íbamos a implementar algunas técnicas que tenemos esto importante nos hemos encontrado con las restricciones de movilidad del COVID y sobre todo con la caída del turismo Si tuviera que hacer un balance de esta jornada, ¿qué es lo que más destacaría? Pues bueno, en primer lugar, la preocupación que existe de todos los investigadores que han participado con comunicaciones sobre la situación actual del patrimonio cultural inmaterial en cuanto a la gestión que se hace desde los gobiernos bueno, en casos locales, en algunos estudios de casos que se han tratado locales o gestión autonómica o nacional de los diferentes países que obviamente difieren entre sí Muchos de los investigadores participantes se han cuestionado la situación o el uso que se va a hacer del patrimonio cultural inmaterial en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo actualmente sobre todo vinculado a la recuperación económica de los países porque el patrimonio cultural inmaterial, al igual que el patrimonio mundial está muy vinculado a la actividad turística que es uno de los principales motores económicos de muchos países El turismo es importante porque ¿quién valora el patrimonio? Los usuarios finales que pueden ser, por un lado, personas residentes en la zona o que viven y sobre todo personas que vienen de fuera y esas personas que vienen de fuera, que disfrutan de lo que tenemos aquí y que estamos muy acostumbrados a verlo pero que le dan otro valor distinto es lo que este año cuando hemos visto a presentar ese tipo de técnicas lo tenemos complicado y también lo tengo complicado con el otro proyecto que esto es todavía más complicado peor porque tenemos un presupuesto muy alto para hacer muchas encuestas en todo el ámbito de la Unión Europea y tenemos un factor de limitación y es que no sabemos a quién vamos a poder hacer la encuesta en los próximos seis meses, siete meses Ciertamente hemos realizado durante estas últimas décadas muchísimas actividades que tienen que ver con otro tipo de jornada de encuentro científico, de cursos también hemos trabajado mucho en difundir el patrimonio hacia la ciudadanía en general algo que nos parece fundamental porque es verdad que la ciudadanía en general piensa en el patrimonio cultural y se le viene a la mente los grandes edificios, los grandes restos arqueológicos las grandes obras de autor, pinturas, esculturas pero no se le vienen a la mente las danzas de tu pueblo o de tu provincia y eso es patrimonio también y eso tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con nuestra memoria histórica y con la forma que se ve y con nuestras identidades culturales ¿Están bien preservados los bienes culturales que tenemos en Huelva y en qué medida el patrimonio cultural inmaterial de Huelva tiene repercusiones para el desarrollo y para la economía de la provincia? Bueno, hay algunos bienes inmateriales o recursos culturales inmateriales que están bien documentados hay otros que pueden tener problemas de la preservación de su propia identidad pero en general tenemos una gran variedad de un patrimonio muy rico en la provincia de Huelva tanto vinculado a las profesiones, a las actividades humanas que hemos tenido en el pasado como simplemente actividades religiosas, de fiestas, celebraciones tenemos una serie de eventos en estas provincias de manifestaciones inmateriales, vamos a decir, una danza que no tiene corazones en España con lo cual quizás sí hay un protagonismo mucho mayor de la población en esa preservación es una barbaridad, por ejemplo, que esta provincia con nuestra orientación al mar, con esa tradición que tenemos y esos conocimientos no tenga un museo del mar no tenga ni siquiera un centro que se ha dedicado a recuperar incluso artes que se han abandonado restos, barcos, documentos que no haya unas publicaciones constantes para ese turismo que viene para acá en este momento hay 8 o 9 empresas en todo el litoral de Huelva explotando lo que es el turismo maniario el turismo pesquero y, sin embargo, nosotros como sociedad sobre todo las administraciones han hecho dejación de la preservación de ese patrimonio en aras de, no se sabe, que otro tipo de cuestiones que son más livianas ¿Entonces estamos bien? ¿Se puede decir que estamos bien en lo que se refiere a la protección de este patrimonio o queda mucho por hacer? Bueno, tampoco hay que ser negativista pero sí que es verdad que, como comentaba Celeste el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio que se comienza a reconocer hace relativamente poco tiempo y no solo en cuestiones de población sino también en cuestiones de los organismos que, por lo menos en el caso de España tienen competencias de salvaguardar que es un concepto muy importante en cuestión de patrimonio inmaterial si no contamos con especialistas en las administraciones que conozcan la diversidad de este patrimonio seguiremos teniendo algunas lagunas en cuanto a su trato en cuanto a su aprovechamiento El difundir hacia la ciudadanía la importancia de ese patrimonio también ha sido un trabajo que hemos realizado desde la universidad desde hace muchos años muchos años y aparte los proyectos hemos tenido muchos proyectos de investigación este último es un IMAGD del Ministerio pero estamos también en otros proyectos que tienen que ver con patrimonio pesquero patrimonio cultural pesquero que tiene que ver con la salina que tiene que ver con otros muchos aspectos muy específicos que creemos importantes en Huelva y que no están tratados y entonces en ese sentido digamos que estas jornadas han sido algo más un punto más muy importante sin duda cabe unas jornadas internacionales y como se han desarrollado con esa participación tan enorme pues algo más muy importante pero estoy completamente segura de que no va a ser lo último es un paso más hacia otras muchas más actividades Bueno, pues que así sea enhorabuena por este trabajo y muchas gracias por haber estado aquí en los diálogos de la Universidad de Huelva Pues gracias a vosotros y gracias por el interés por este patrimonio cultural inmaterial gracias muchas gracias a vosotros por invitarnos Venga, gracias a vosotros